Hoy se celebra el Día Internacional del Teatro, fecha creada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, para que cada 27 de marzo la magia de los escenarios llegue al público con una programación especial en las principales ciudades del mundo. Estamos en todos los teatros ahorita, hay obras en la Oficina Central de los Sueños, en el Matacandelas, teatro a la hora 25, y vamos a tener muy especialmente también el 27 de marzo, un homenaje muy especial al actor Eduardo Cárdenas del Pequeño Teatro, que lleva más de 46 años en el teatro. Además de este homenaje, hoy habrá en la ciudad varias funciones teatrales en más de 20 salas y parques bibliotecas.